La realidad es que es una situación ahí muy delicada, sobre todo para los indigentes, para los campesinos e indígenas que van en tránsito. El primer día que estuvimos ahí con nuestro señor gobernador, el contador público Jorge Herrera Caldera, atendimos siete personas. Hoy, a más de dos semanas que ha estado abierto este comedor, estamos atendiendo 120 personas diarias, 120 dándoles de almorzar y 120 dándoles de comer. A ver, mencionando también que Protección Civil se acerca también a ellos a través de las cenas que se dan ahí en el Hospital General. Esto tiene yo creo que dos vertientes muy importantes. Primero, se ha acercado la gente, la sociedad civil. De repente me platican y dicen, oiga, pues pasó un señor, dijo, oiga, ¿tienen tortillas? Sí, sí, tenemos, ahí les voy a traer. Y yo con 10 kilos de tortilla. Al día siguiente llega una señora con unas bolsas de pan. Y cosas así que uno dice, bueno, qué bueno que la sociedad está sensibilizado con la gente que menos tiene, ¿no? Y está ubicado específicamente en la plancha del Jardín de San Antonio por la calle de Pino Suárez. Es un comedor ahora sí que transitorio, no es permanente, pero sin embargo ahí tenemos un pequeño tolo, tenemos unas sillas, tenemos unas mesas, habilitamos un carrito de venta de hot dogs que tenemos nosotros como cocineta. Y creo que nos ha funcionado. En esa acción la realidad es de que vamos a seguir trabajando. La señora Tere está muy contenta con la atención que estamos dando a esta gente vulnerable, ahorita con una necesidad importante y sobre todo que, bueno, hoy fue de los días que más situación de afectación por el frío hemos tenido. La señora Tere está muy contenta con la atención que nos ha convertido en la situación del Jardín de San Antonio por la calle de Pino Suárez. La señora Tere está muy contenta con el Jardín de San Antonio por la calle de los frío. Gracias por ver el video.